¿Quieres conseguir pases, élites y diamantes gratis en el Free Fire? La página que estás viendo en pantalla te va a decir los mejores trucos y consejos de cómo conseguir tus diamantes y pases élites totalmente gratis. Así que ve, corre al primer link de la descripción que te lo dejo por ahí. Ve a ganar diamantes. ¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Yo soy AdBrand, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En esta ocasión, como lo ven en el título y en la miniatura del video, te voy a enseñar 10 cosas que llegarán en los próximos días de Free Fire. Así que pendiente con este video, te invito a que le dejes tu buen like y tu buena suscripción para que me ayudes a llegar a la grandiosa meta de los 80.000. Y también antes de que termine este año de llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. Así que ahora sí comencemos con este video. Si no has visto la agenda semanal, te la voy a dejar por aquí en pantalla para que le eches un vistazo durante unos segundos. Empezamos este video con la colaboración con CR7 Cristiano Ronaldo que es la Operación Crono. Aquí en pantalla te voy a dejar lo que viene siendo una agenda con los eventos que se van a venir con esta colaboración con Cristiano Ronaldo. También por aquí en pantalla te voy a estar apareciendo imágenes de los objetos exclusivos que se van a estar llegando con esta colaboración con CR7. Y por último con esta colaboración también te voy a dejar lo que viene siendo las skins que posiblemente una de estas skins esté llegando gratis. No sabemos si va a ser la de la mujer o la del hombre, pero una de estas dos va a llegar totalmente gratis. Para que la podamos obtener con algunas misiones y con algunas recompensas que hay que reclamar. Y por último obviamente el paquete exclusivo y también la llegada de Cristiano Ronaldo al videojuego. Como un personaje que este personaje ya lo sabemos que se va a llamar Crono. La habilidad es que va a tener como un aura protectora durante unos segundos. Es una habilidad activa que te va a dar ese porcentaje de que no te van a entrar las balas o no te van a hacer daño las balas del oponente que te llegue. Pero obviamente esta habilidad va a durar unos segundos como la de Alok y como la de K. Y bueno loquillos también con esta colaboración de Crono va a llegar un nuevo modo que en el calendario dice misión salvando al mundo o algo así. Algo va a tener con relación con esto y a continuación te voy a poner el clip de lo que viene siendo el modo de juego. Lo voy a poner así música obviamente para que no me tiren copyright. Pero obviamente los créditos de este video te lo voy a dejar en la descripción de este video. Al igual que en el primer comentario fijado para que vayas a el Instagram y también apoyes a esta personita. Porque si tampoco me voy a estar lucrando de algo que no es mi ok. Así que espero que te guste este modo de juego y ahora si pasemos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya diciendo todo lo que viene siendo con la colaboración, la operación Crono obviamente. Ahora empecemos con lo rico, con lo suave de este video que es las otras skins, las filtraciones que se han llegado a lo que viene siendo el Instagram y por todas las redes también. Así que empezamos con las incubadoras que van a llegar el día 15 de diciembre y también el día 15 de enero. Una de estas dos incubadoras va a ser la incubadora de P90 y también la incubadora de viajeros del tiempo. Y por aquí en pantalla te dejo lo que viene siendo un pequeño adelanto de la incubadora de P90. Así que están muy chidas, por los momentos no sabemos cuál es la más cara o la más barata. Pero a lo largo del tiempo les voy a estar confirmando, así que recuerden activar las notificaciones de este canal para que obviamente no te pierdas ninguno de los otros videos. Y también por aquí en pantalla te voy a dejar lo que viene siendo un adelanto de la incubadora de viajeros del tiempo. Que está bastante chida, aunque se me parece mucho a muchas de las incubadoras anteriores. Es como una combinación de varias incubadoras. No sé qué le pasa al diseñador de Free Fire, pero sí es como una combinación entre la incubadora de grafiteros, la incubadora de... O sea, para mí se me hace una combinación de muchas incubadoras. Así que esperemos que no sea así, esperemos que la cambien un poquito porque si no va a ser igual que todas las incubadoras que han salido. Ahora también venimos con lo que viene siendo una filtración, que bueno, es una de las mejores filtraciones que se han dado a lo largo de estas semanas. Así que es la filtración de los pases élites que se van a venir del mes de enero. Y también la filtración del pase de febrero, ok. Así que por aquí en pantalla te van a estar apareciendo unos pequeños videos con la demostración de esos pases. El primero es el pase de enero, que es como un estilo Halloween gamer o algo así. Y está muy chido, a mí me gustó bastante esta temática porque ya estoy cansado de puro samurái y pura cosa de esas. Pero obviamente en el pase de febrero te vas a decepcionar porque sí, otra vez vienen con los samurái, otra vez vienen con ese estilo chino. O estilo de ellos obviamente, bueno, eso no hay que quitarlo, pero bueno, es un estilo que ellos siempre le quieren dar al juego. Así que muchas personas ya están aburridas de ese estilo de chinos, ese estilo de samurái, ese estilo de cosas así. Así que esperemos que para los próximos pases del 2021 hagan cosas distintas, hagan cosas como el pase de enero que está bastante chido, está bastante cool. Así que también por aquí en pantalla van a estar apareciendo todas las recompensas, todos los objetos exclusivos de todos esos pases. Así que pendiente, espero que les gusten también. Déjame en la caja de comentarios qué te parece a ti estos pases. Si te gustan, si no te gustan, cuánto le das del 1 al 10, porque siempre también me importa a mí la opinión de ustedes de estas cosas que van a salir en próximos días en Free Fire. Así que esperemos que tú me comentes algo relacionado con estos pases. Gracias. 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 Y bueno, ahora sí sigamos con la otra colaboración que va a salir en Free Fire. Ustedes dirán, Abraham, pero cuál otra colaboración? Sí, una colaboración con una serie o con una película no estoy muy al tanto, ok? No investigué, discúlpenme de verdad. Pero lo que sí sé es que, bueno, la colaboración con lo que van a hacer es con una serie que se llama One Punch Man, algo así. De verdad las skins están bastante bonitas, por aquí en pantalla les van a estar apareciendo muchas de esas skins, ok? Son skins bastante raras, pero son skins bastante buenas, ok? No son skins feas ni nada por el estilo. Y también los emotes que van a venir saliendo son los emotes que están en el juego, que dicen colaboración con One Punch Man, ok? Para que estén pendientes. Así que esperemos que esta colaboración salga en Enero, ok? Porque recuerden que Diciembre es solamente la colaboración de CR7 de Cristiano Ronaldo. O no se sabe si apenas termine esta colaboración de la Operación Crono, empiece esta colaboración con One Punch Man. Así que esperemos que Garena nos dé más detalles al respecto. Así que recuerden estar al tanto, activar la campanita de notificaciones para que obviamente no te pierdas de ninguna novedades en el canal. Y bueno, ahora sí sigamos con lo que viene siendo, bueno, las nuevas skins en el juego, ok? Pero la primera que le quiero recalcar a ustedes es la nueva skin del Token Run, ok? Este skin recuerden que después de unos meses ellos van como que intercambiando, ellos van también como que sumando nuevas skins a este apartado de Token Run, ok? Para los que no sepan que ese skin de Token Run son las skins que tú puedes reclamar con los tokens que ganas al jugar clasificatoria, ok? Esas son las skins que tú puedes obtener. Obviamente esta skin va a estar totalmente gratuita en el juego. Sino que tienes que acumular los tokens de el Run, los tokens de clasificatoria para que obviamente puedas canjear este skin, ok? A mí de verdad me gustó bastante este skin. Muy distinta a la que siempre he sacado en este apartado. Esperemos que sigan así. Y también con este skin van a llegar dos skins más de armas, creo yo. Una creo que es de la M287, creo que, bueno, del francotirador. Trapas a paredes, algo así se llama esa arma. Y también va a llegar otra arma más, pero no sé cuál es. Así que cualquier cosa yo se los voy a estar informando aquí al canal. Y con la llegada de todas estas skins, también recuerden que van a llegar bastantes skins de armas, ok? Skin para Vector, que es la nueva arma que han implementado en el juego. Y también otras skins, así que por aquí en pantalla te voy a estar apareciendo lo que vienen siendo las próximas Luke Royale de armas, ok? Que posiblemente estén llegando a Free Fire, ok? Y también todas las armas que están filtradas, todas las skins de armas que están filtradas. Y también como lo que viene siendo una filtración de la nueva arma evolutiva del juego. Que es una Scar Megalodon, ok? Por aquí en pantalla va a estar apareciendo un videito de cómo es esta arma, ok? Cuáles son los atributos y todo. Bueno, los atributos van a ser muy parecidos al AK Dragón, ok? Pero lo que viene siendo que esta arma va a tener como un extra, así que si va a tener como un extra, puede ser que tenga una penetración de armadura. Como saben que ese atributo va a estar muy popularizado en las próximas, bueno, en las próximas armas con atributos. Ese atributo va a ser uno de los mejores, porque cuando lo pongan doble loco, eso va a ser una bestia. Así que esperemos que esta arma sea muy paint to win, para que obviamente le de como un cambio al juego. Y que obviamente se dejen de estar utilizando la M14, se deje de estar utilizando esas armas que ya se están utilizando mucho en el juego. Y también se vuelva a utilizar lo que viene siendo la Scar, porque si, ya la Scar que está como que muy quemada. Y esperemos que hagan ese cambio para que obviamente vuelva a ser la, bueno, una de las mejores armas del juego. Así que sigamos con lo que viene siendo este video, con lo que viene siendo más skins de lo que viene siendo Free Fire. Por aquí en pantalla te van a estar apareciendo, bueno, disculpen por ese corto loco. Pero bueno, por aquí en pantalla te van a estar apareciendo más skins, ok, relacionadas con lo que viene siendo, este, bueno, el todo, el tema de las nuevas skins y todo eso. Skin bastante bonitas, skin bastante feas, skin bastante raras. Pero bueno, por aquí en pantalla te van a estar apareciendo bastantes skins de todo ese tipo, ok, para que ustedes la vean. También comentenme cuál de estas skins les gustó más, de, bueno, del 1 al 10, cuánto le dan a cada skin y todo eso. Para yo también ver cuál es su opinión en los comentarios. Recuerden que en los comentarios puedes decir cualquier cosa. Obviamente no insultar porque eso no se permite en este canal. Pero obviamente decir tu opinión sobre estas skins o tu opinión sobre esta nueva actualización de Free Fire. Ver tu opinión sobre esta nueva colaboración con OnePuxman y también con la que está pasando de Operación Crono. Así que recuerden que yo soy AdBran, espero que te haya gustado este video. Si quieres más información así detallada, más información de novedades, filtraciones y todo eso, recuerden suscribirte a este canal. Y también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos. Ahora sí, yo soy AdBran y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.